Buenas chavales, soy Iván Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark y bueno, pues hoy os traigo un vídeo bastante guay Pero lo que quería anunciaros primero, antes de dejaros con el vídeo, es que esta noche vamos a hacer por fin directo de Survil Ark Que ayer no iba el servidor, antes de ayer tampoco iba y por eso he ido aplazándolo y tal Pero ya lo hemos solucionado, como tiré luego en el vídeo, pues hemos cambiado de servidor y bueno, pues una locura Pero al final hemos conseguido arreglarlo y todo va a estar ya perfecto para siempre, ya a partir de ahora Así que espero que os guste, os recuerdo que esta noche tenemos directo ¡Ey! ¿Qué pasa compañeros? Bienvenidos a Survil Ark ¿Para qué pasa locazo? ¿Qué tal? ¡Oh, su pilar! ¡Qué bien suena eh! ¡Vamos ahí! Bueno chavales, os tengo que comentar que, bueno, ha estado pasando unas cosas estos días Y es que el servidor no iba, era una locura, hemos cancelado ya el directo de ayer, de antes de ayer Y bueno, pues un montón de locuras hemos estado haciendo Y bueno, pues lo que ha pasado, locazo, que locazo lo sabe muy bien Es que no iba casi nunca el otro servidor y lo que hemos hecho es tener que cambiar el... Digamos, hemos cambiado el servidor, por así decirlo O sea, los mods y todo eso son los mismos Pero hemos cambiado de... digamos de server, ¿vale? Por así decirlo Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que reconstruir la casa, por así decirlo Lo hemos hecho ya que estábamos pues un poquito más grande Está prácticamente igual, pero un poco más grande Simplemente armarios, el fabricator que teníamos y tal Y tenemos más o menos las armas que teníamos antes, ¿vale? El pico, la espada, algunas flechas de aquí, todo esto Bueno, estuvimos anoche, toda la noche recomponiéndonos, ¿no, locazo? O sea, impresionante Madre mía, un trabajito ahí y se me olvidó pintarme, por Dios Bueno, bueno, no lo hemos pintado ni no hemos hecho pintura de momento ni nada Pero bueno, estuvimos anoche, pues, Erni, locazo, Marta y yo Ahí a tope, reconstruyendo y tal Y bueno, pues básicamente lo que hice Como funcionaba mal siempre el servidor Y la gente que lo llevaba, pues, tampoco se iba a manejarlo muy bien Dije, mira chavales, vamos a hacer una cosa Voy a montarlo yo en otro sitio que sé llevarlo muy bien Y lo vamos a llevar al día Va a estar siempre actualizado Siempre funcionando Nos reconstruimos lo que teníamos hecho Y ya pues va a ir siempre bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a capturarnos algo, ¿no? A echar un vistazo por ahí Sí, porque si os da cuenta, chicos No tenemos ni la mitad de dinos que teníamos antes tampoco O sea, tenemos lo esencial A ver Hemos cogido, o sea Es que de lo que teníamos realmente Lo único que nos servían eran los Argentavis Y el Badass Este que nos ha costado un montón, ¿vale? Pero era el único que le teníamos a precio, por así decirlo El Raptor de Hielo Así que he dicho, joder, un Raptor de Hielo sí que necesitamos capturarlo, ¿no? Entonces, pues, hemos ido a por el Raptor de Hielo Y Argentavis No tenemos más dinosaurios, ¿vale? Pero como nos vamos a mudar esta noche Pues, entonces, ya no pasa nada, ¿vale? Esta noche nos mudaremos Capturaremos lo que sea y tal Entonces, bueno, ¿qué te parece, compañero? Si echamos un vistazo por... Voy a echar un vistazo aquí En la... Sí, la isla de los carnívoros siempre es interesante A ver si hay algún badass o algo Yo me he pillado la escopeta con los 38 dardos Por si hay que dormir algo Escopeta con dardos, compañero Impresionante ¿Cómo se hace eso? ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora ya hay que utilizar calidad Escopeta con dardos, eso no existe ¿Qué no? ¿Escopeta con dardos? La escopeta, la escopeta de toda la vida Espérate, ahora me estaré equivocando Eso no existe El rifle, el rifle Ah, bueno, el rifle El rifle, la escopeta, hay mucha diferencia Esto para mí es una escopetilla de barrio A ver, aquí hay rex y todo eso Pero de momento nada, badass Voy a coger el tropeo este de aquí A ver qué hay Aquí lo que es... Hay una matanza Aquí siempre hay muchos dinosaurios Pero poco badass, ¿eh? Muy poquito badass Pero, Dios mío Voy a coger aquí el tropeo La verdad es que no ha sido difícil reconstruir Pero nos ha costado más tiempo que otra cosa Porque con todo lo que hay en el server Es que mira, mira, mira Que si dardos, que si cementos Que si balas de todo Menuda carnicería, loco ¿Quieres algún raptor? Mira, una pistola épica Un rifle celestial Bueno, yo creo que lo tengo en el armario Montura, balas de escopeta Esto es que es flipante todo lo que hay aquí Como veis, ya se puede invocar al megabitecus también, ¿eh? Cuidado que hoy vienen bichos, ¿eh? Qué susto Oh, chavos, sí, 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 vienen bichos Leche, leche, leche Eh, 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 que me voy, que me voy Argentavis, me subo Vale Pues nada, vamos a dar una vuelta por aquí Creo que no hay ningún badass en la isla No sé por qué no la hay A ver lo que hay Pero bueno, vamos a buscar al centro del mapa un poquito A ver qué podemos encontrar Hostia, como corre tu Argentavis, loco Corre bastante Bueno, no corre así en plan mega exagerado Pero vamos No, no a lo loco Pero un poquito más que el mío Vale Bueno, vamos por aquí Nos vamos a capturar algo Alguna cosa O sea, tampoco mucho Porque después nos vamos a tener que mudar Y todo eso Pero, no sé Algo, algo molaría cantamear Sí, por lo menos Tener algo ahí en plan Para poder defendernos bien Pues moraría Sí, para ir recuperando algo Luego, ya no te veo en el mapa Como digo Eh, reventar Estoy pasando por entre las montañas ahora Sí, sí, ahora Ahora saco el botón de like Si queréis Eh Que continuemos la serie Que vaya todo bien a tope O sea, no sé si meterme aquí a robar ¿Dónde? ¿Hay una casa aquí? ¿En el lago o algo? En el lago No sé si meterme a robarle a los captores ¿O no? Lo de momento Lo de momento Lo vamos a dejar A los pobres raptores ¿What? Mira, me están tirando bolas, tío Sí, sí, te lo dije ¿Tienes una araña? Yo vi una araña tirar bolas de esas Sí, tirado como si fuesen Flechas narcóticas, eh Impresionante Sí, como para dormir La arañita Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí, tío? Me molaría mucho En plan un chable Un rex Cualquier cosa así Vale, vamos a buscar bichos guapos ¿No? ¿Y qué tal si yo Hago un despiste hacia la nieve A ver si por ahí hay algo? Si te quieres ir a mirar por ahí A ver lo que hay Venga, va Yo estoy yendo por aquí Por la montaña Que seguro que encuentro Alguna cosita Sí, aparte de por la montaña Voy mirando también A ver si hay alguna ¿Me encontraré con un giganoto o no? Aquí estoy viendo rex y todo eso Pero bichos normales Sables normales Hay muy poquitos badás En comparación con antes O sea, antes era impresionante Era todo badás Bueno, chavales Hemos estado buscando un montón Hemos reiniciado el server Madre mía Espérate, espérate Que aquí me sale el sonido Mirad lo que hemos encontrado aquí Este pedazo de bicho Que esto es un guardián Que ha fauneado aquí Hemos hecho Bueno, lo que hemos hecho Es actualizar el server y todo Para ver qué pasaba Porque no salen badás Y siguen sin salir O sea, no sabemos qué pasa Con los badás Es que salen muy poco O que directamente no salen Pero lo que sí que salen Son los guardianes Los alfas Todos salen Menos los badás No sé si es que Los ha actualizado mal El chaval del Que ha inventado El génesis Por así decirlo O directamente Los ha quitado Porque ha querido Supongo que será algún tipo De error Pero vamos Es que salen los champions Y todo Pero no salen los badás No sé por qué Así que vente por aquí Locazo Que creo que es aquí Donde he visto antes Un Rex De nivel 200 y pico Y aquí abajo Estoy viendo algo De como de fuego ¿De fuego? Para decir Si es muy rojo Este bicho A ver ¿Dónde? Estoy A ver ¿Me ves? Estoy aquí encima del agua Encima del agua Te veo A ver Vale, vale Mira Justo aquí detrás Voy a quitar El sonido Porque es que ¿Esto? Si está el volumen Desactivado No, GG ¿El qué? ¿El qué? Me lo tengo justo enfrente Aquí a la derecha ¡Ah, es un badás! Míralo, míralo ¡Oh, están empezando a spawnear! Vale, 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 vale Genial Cuidado que viene el guardián Ahí viene el guardián detrás Sí, pues corre Porque es que Hace un sonido Que no sé si me está bajando El sonido o qué Pero madre mía Impresionante Lo que suena eso Vale, chavales Sí que salen badás Vale, vale Están empezando a spawnear Lo que pasa es que tarda Es lo que pasa Que tarda en spawnear Vale, genial Bueno, pues vente aquí Si quieres Madre mía ¿A ti no te sale la música? Eh, no me he acercado mucho Me parece Por si las moscas Me sale un musicote Exagerado, eh ¿Dónde es aquí? A ver Mira por aquí Rastro de cadáveres No sé si era por aquí Mira que hay un montón de bichos Badás, ¿no? Madre mía, loco No sé si es que Es casi imposible De que spawneen O es que Están empezando a spawnear O yo que sé, tío Yo diría que están empezando Porque antes sé que había Están empezando a salir O algo, no sé Sí Bueno, a ver si encontramos por aquí algo No sé dónde estaba el rex Que he encontrado antes No sé si era por aquí Puede ser A ver ¿Qué te has metido Entre el bosque? ¿Para adentro? Sí, estoy por aquí Entre la montaña Vale Voy a pillar un poco de altura yo Y bueno Veo árboles solos Pero a ver Vale, ya veo Una pequeña esplanadita Aquí hay un rex A ver Dime ¿Qué eres tú? Nivel 200 Bueno, nivel 200 No es el mismo Pero nos vale, creo, ¿eh? A ver ¿Dónde estás tú? La nada A ver si te encuentro Vente para la montaña del metal Dirección Para la montaña del metal Para el volcán, básicamente Vale, a ver Todos los bichos que hay aquí, tío Que el volcán tiene que ser este de aquí Siguiendo la de esta negra, ¿no? Hay un montón de monos ¿Qué de esta negra? ¿Qué negra? El suelo negro Yo es que en el mapa No me lo conozco bien todavía, tío Pero el volcán ¿No ves el volcán? Si es la montaña más alta que hay En el mapa Si es el que tenemos justo delante Del suelo negro, ¿no? Sí, ahí A este Sí, porque esto es Vale, pues este tiene que ser el volcán Y aquí hay un rex por la zona A ver, ¿dónde está? Aquí, aquí Yendo para el volcán Estoy viendo ya la montaña Estoy viendo un bicho enorme en el aire ¿Qué tal? Vale, te veo, te veo, te veo Aquí ¿Esto qué es? Eh, uno alfa o algo Tú, tú, tú Madre mía, tú Esto ataca, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Encima nuestra, uno alfa ¿Qué alfa? O yo qué sé, mira los ojos, le brillan Ah, qué rosa Eh, le brillan los ojos Hostia, ¿es verdad? ¿Es alfa? Sí, que sí, que sí Ah, yo creo que esos son los champions Espérate, que lo miro con el catalejo Que tal como lo he crafteado Que es al champion, sí Eso molaría mucho capturarlo Pero ahora mismo como que no No está a nuestro alcance Ahora mismo A ver, eh, vamos por aquí Porque he visto un rex Que se ha metido aquí abajo Que está justo por debajo de la montaña A saber dónde está ahora el rex Vale, yo aquí no lo veo Hola, rexito ¿Dónde estás? Rexito nos va a pegar un bocado Como vayamos entre los árboles Rexito ya no lo veo Impresionante, eh ¿No? No sé dónde se ha metido el rex, tío ¡Eh! ¿Qué coño? Argentavis Meganeuras Argentavis peleándose con Con vicio Más Argentavis por aquí Badás, es que hay poquísimos, tío Tendría que salir más Por no decir ninguno, eh Es impresionante Vale, estoy dándole la vuelta A toda la zona esta Y no... Mira, si te veo a ti aquí Vale, por aquí había un rex, tío O sea, no sé dónde se ha metido Y aquí tenemos un sable Que es un sable normalito Bueno, espérate Voy a ver el nivel Que un sable no interesa bien Normalito Ahí normalito Donde lo ves Es nivel... ¡360! Para mí Espérate Que hay que dormir a esto Ven aquí ¿Está? Voy, voy No, no, no Le pega así Pobrecito No, no, no Con las flechas Que pasa, eso lleva flechas, ¿no? Sí, sí, llevo flechas Pero yo soy una de las verdes ¿Pues está? Eh, claro, compañero ¿Las verdes? Claro, claro No, llevo los... La de esta con los dardos ¡Ay! Durmiendo, durmiendo Madre mía Me he quedado... ¡Hostia, el carno, el carno, el carno! ¿Qué dices? ¡Dale, dale! A la Argentavis, a la Argentavis A ver dónde está Lo he dormido, lo he dormido ¿También? O qué máquina de dormir ¡Joder, tío! ¡Quita! No puedo salir de aquí ¡Oh, Dios! Ve, espérate Lo pico, lo pico A ver si no lo deberías dar ahora Se ha hecho bola ahora Hostia, el bicho bola ese Y el carno aquí en medio Estoy flipando, ¿eh? El carno pícalo Pícalo para coger prime Venga, va Vale Estoy picándolo, pero no A ver, ¿puede ser que no me dé nada? ¿O qué pasa aquí? Eh, no, quita, quita, quita ¿Por qué no está muerto, cabrón? Ah, vale, claro, está vivo Ahí está Ahora está muerto A ver, espera, cuidado Vale, vale, vale Está dando Vale, me he cambiado el pico de sitio Y me cuesta encontrarme ¿Lo has picado entero? Eh, bueno, mitad, tú, mitad, yo He pillado prime No he pillado nada Vale, pues espera Métele prime Sí, le he metido prime Y en teoría Habrá que meterle sedative Vale, le meto la normal también, ¿no? Vale, vale No, no, sí, sí, sí Métele, métele Sí, que tenga aquí comida Que se la ha aniquilado Vale, sí Me he quedado atascado otra vez, tío O sea, es flipante, ¿eh? La gente Me he quedado otra vez Se va a tamear con la última prime, ¿eh? Vale, perfecto Bien, bien Ahí tenemos Pues mega sable ¿Qué nivel es? Tío, a 505 Nivel 505, Dios Qué pedazo de sable Está muy bien Oye, pues ha costado un montón dormirlo, ¿eh? Si te das cuenta Este está dormido también, ¿eh? Sí, sí He dormido, hay otro A ver qué nivel es eso Nivel 200 He dormido porque me estaba molestando Oye, pues tamealo si quieres, ¿eh? Sí, no tengo prime ahora Espérate No tengo ni prime ni comida, ¿eh? A ver, espérate un momento Y nos volvemos con dos sables ahí En plan épico Venga, estope con los sables Aquí que hay un carnotauro Venga, vamos a matarlo Ven aquí, carno Que te voy a dar a parar el pelo Con mi super espada Sablecito, ahora te traen comida Un momento, ¿eh? Yo te acaricio aquí mientras Mira lo que está aquí Eh, carno, no le pegues a mi argentavis ¡Ay! Nivel 200 Oye, he quitado permiso para pegarle a mi argentavis Que le tocan al argentavis Cuidado A ver, vamos en pasivo, pero vuela Ven aquí, vuela conmigo El mío se camufla con las rocas, tío El color que tiene Lo voy a tener que pintar, ¿eh? Vale, muerto Ole, vamos para allá Vale, 15 de prime Lo llevo para allá Aquí está mi sable ¿Dónde está tú? Aquí, aquí, aquí Estoy saltando Sigue para adelante donde ibas Por aquí A ver, te miro Lole, estoy inconsciente Estás, estás aquí al lado Ya me tienes que ver el nombre Ya en verde Vale, aquí Aquí Tengo hambre, tío De esto de que no se puede cocinar la carne, tío Aquí hay un argentavis También durmiendo, ¿eh? Nivel 240, tío Sí, 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 increíble Vamos a tamearlo también Y aquí el sable Madre mía, por todo Hostia, de este no me había enterado del level, ¿eh? Carne prime y carnecica Venga, bien A ver, le pongo de esto Sedative Madre mía Ese se va a tamear ya ¿Dónde está el este? Aquí ¡Vamos, vamos! Que nos vamos con triple tameo Madre de la mano hermosa Carne premium De esto Sedative Ahí está A ver, a ver, a ver Ahí está Por cierto Aterriza Toma, compañero Mira lo que te dejo dentro Que he hecho tres ¿Dentro del sable? Uh, catalejo Vale, vamos a hacer una cosa Las jaburías, ¿sabes? No sé si Please Argentavis ¿Y mi argentavis? Míralo ahí arriba, tío Le he dado a que se pose en el suelo A ver, ¿qué leches? Me da por comer Voy a comer carne cruda, tío Pues qué remedio Si no coge vallas Hostia, el argentavis este Nivel 358, ¿eh? Madre mía Oye, pues Argentavis chetado, ¿eh? Voy a coger vallas Ahora que lo... No, piedras no Piedras no Dime que se puede ¡Se puede! Vale, coge a tu sable con tu argentavis Coge el sable con el argentavis ¿Sable? ¿Dónde está el sable? Aquí ¡Sí! ¡Y nos vamos para casita! ¡Sí! Venga para casa, chaval Y ahora en casita le hacemos la monta Vale, puedo subir más niveles El sable Mira cómo sonríe Mira cómo sonríe Eh, pues sabletón, chaval Qué guapo está ahí rojo Nivel 500 y pico A frío Mira que hay un rex Rex blanco Y el bronto blanco Más otro bronto allí Medio blanco también Madre mía Déjame verte ¡Ay! No puedo ver el nivel del puto rex Eh, nada No te esfuerces Nivel 60 ¿El rex? Vale Sí Vamos de camino ¡Ay, no! Otra vez este no ¿Cuál? ¡Ay! Pues no giras para la derecha Que está el dragonazo, ¿eh? Si es que si tengo... A la derecha está el dragón A ver, quiero verlo ¡Eh! Y esto... Mira, 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 Iván Tres monos de estos... ¿Qué monos? Coño, tres monos y un cerdo de estos... ¿Tres monos y un cerdo? ¿Eso que es un cuento? De colores Pues parece... Aquí antes del... Antes del... Guardián este Aquí abajo, mira Ah, sí Bueno, tres monos, tío Amarillo, verde, blanco Uno rojo ¿Y de todos? Esos son los monos de... Del tesoro ¡Lul! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Me ha matado el guardián? ¿Cómo? Te acabas de acercar mucho, chaval He visto... Te juro que pensaba que me mataba a mí Me ha pasado por la puta cara Atado a ti Mira, luego sé que está el guardián A ver, voy para allí A ver si puedo... Hacer una distracción Un momento Un momento Que el argentabi Me estás contando Que no tiene comida adentro No tiene comida adentro ¿Dónde estarán mis cosas, tío? Eh... Tienen que estar Pues debajo de su culo Pero seguro, vamos Voy a ir por este lado Mejor No jodas, tío Mira, lo está ahí El guardián No deja de afectarme, tío Te elimina la estamina, ¿no? Sí, sí Te deja sin estamina ¿Qué hace aquí un lobo, tío? Eh... Aquí hay un lobo blanco también, eh Con un argentavis El argentavis... Ah, bueno, claro Es el que se está atacando a ti Eh... ¿Lo puedes dormir? ¿Al lobo? ¿Al lobo? ¿Venga, qué nivel es? Es... A ver... ¿Dónde está el lobo? Aquí Catalejo Lobo Le he hecho esta foto en medio ahí Vale, estás aquí, lobo Es nivel 40 Las cosas tienen que estar allí Metidas entre todo aquello No veo el paquete No veo dónde están mis cosas, tío Joder... Es que, ¿a cuánto rango me puedo acercar? Un momento, un momento, un momento Voy a utilizar el catalejo ¿Qué pasa? Está A ver... Paquete, paquete, paquete Vale, por ahí no veo Y... Entre los... No hay nada ahí ¿Se lo habrá comido? Puede ser Un Argentavis 100 No, no veo el paquete, tío A ver, aquí hay un mono Y entre los monos Es que tienen que haber varios Porque tiene que estar El sobre del Argentavis Creo que si te comes A lo mejor no deja nada Ten cuidado, de todos modos No vaya a ser que te coma otra vez por ahí Ten cuidado, ten cuidado Que... Uf, te has mirado, eh Bueno, chavales Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vaya pillada Impresionante Hemos tenido Madre mía O sea, vaya pillada, tío Así que nada Pues me tendré que reponer Y bueno, pues ya nos vemos Próximo vídeo O en el directo Adiós Adiós Antes no lo había visto Los... Las pintitas azules No, blancas Que digas Hostia, un dragón badass Estoy viendo ¿Azul? Verde ¿Verde?